Muy bien, vamos a hablar en este caso de lo que fue este siniestro vial que tuvo lugar en la mañana de hoy porque identificaron al conductor del Volkswagen Fox, se trata de una persona de nacionalidad peruana en este caso se trataría de Juan Carlos Figueroa, como decíamos de nacionalidad peruana alrededor de 25 años tendría esta persona que tiene domicilio en provincia de Buenos Aires se sigue trabajando obviamente para ver cuáles fueron las causas de este fatal choque que se dio como decíamos en la mañana de este día jueves, las primeras horas de la mañana de este día jueves cuando este Volkswagen Fox colisionó de frente con este camión que distribuía bebidas que iba hacia la ciudad de Roldán, en sentido hacia la ciudad de Roldán el Volkswagen Fox se dirigía en sentido hacia la ciudad de Funes se tratan de establecer las causas por la cual se terminan colisionando de manera frontal y de esta manera, como decíamos, lamentablemente pierde la vida esta persona de nacionalidad peruana Juan Carlos Figueroa de alrededor de 25 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires estas son las informaciones que llegan por parte de Fiscalía que tiene que ver en este caso con entonces la identificación de esta persona que en las primeras horas de la mañana se trataba de establecer cuál era la identificación que tenía puntualmente después de lo que fue lamentablemente este suceso en el cual esta persona perdió la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!